Otro punto del estudio porque tenemos música, mi querido Fer Avendaño y nos acompaña en este homenaje a Los Ángeles. Búsquenla, dice. Así que, señor, bienvenido. Bienvenido, muchachos. Qué gusto verles aquí. Esta es su casa. Venga, señor. Lentamente me sube la fiebre y poco a poco se nubla mi vista. Siempre tiene latido en mi pecho y se acorta mi tiempo de vida. Y mis labios tiemblan de frío y mis piernas no tienen reflejos. He llegado a un estado de coma con su amor que es un dulce veneno. Me atrapó con un beso en la boca y lleno de veneno mi sangre. Se enredó entre mis brazos de pronto. Se escapó entre la gente una tarde. Búsquenla, donde quiera que sea. Búsquenla, que mi vida se acaba y el latido tú es de ella. Búsquenla, búsquenla, donde quiera que sea. Búsquenla, que mi vida se acaba y el latido tú es de ella. Búsquenla, búsquenla. Búsquenla, 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 búsquenla. Voy tirando y caigo en el túnel, escuchando el murmullo de gente. Que comenta no tiene remedio, el veneno ha llegado a su mente. Me atrapó con un beso en la boca y llenó de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto, se escapó entre la gente una tarde Búsquenla, se quiera que sea, búsquenla Que mi vida se acaba y ha nacido en tu entera, búsquenla Búsquenla, se quiera que sea, búsquenla Que mi vida se acaba y ha nacido en tu entera, búsquenla El tributo a los ángeles